¿Qué es el curso de soldadura con valores? El primer módulo, que todas las mujeres deben aprender a soldar, todas las mujeres llegan de cero y ya salen soldando. En este caso tomar un curso o una asistencia de 10 mujeres. Muy emocionante, fantástico, algo nuevo, novedoso como mujer, entrar a un área que nada más está estipulada para el varón. Quité un poquito el estrés de mi vida cotidiana, conocí a 10 chicas fabulosas que estamos entusiasmadas de lograrlo hasta el final. Pues que no se queden acostadas en la casa ni viendo novelitas. Lo importante es progresar como madre de familia. Muchas de nosotras somos sustento de nuestros hogares. Entonces pues es fabuloso para una poder sentirse útil y ser ejemplo para nuestros hijos. Yo a mis hijos ahorita sí lo siento porque les quité unas horas que eran para ellos. Trabajo y por mi trabajo estoy muy poco tiempo con ellos, pero yo les expliqué que me entendieran para tomar este curso, que me apoyaran porque yo sé que al final de esto va a salir algo bueno y va a ser para progresar como familia. A mis hijos que los amo, que esto es para ellos y por ellos lo estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.